¿Qué onda chavos? Soy... LUNA Y bienvenidos a Make Up Natural para Morritas Falsas En esta ocasión les voy a enseñar a cómo fingir que son morras naturales, y antes de pensar eh, aquí en mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas deberían, porque en todas me veo muy falsa y tal vez por esta primera impresión no lo noten tanto, ok yo soy la reina de la falsedad no hay ceja aquí, esto es microblading normalmente mi go-to es cut crease hasta acá la ceja hasta acá mucha base, mucho polvo mucho color y pelucas así que el día de hoy vamos a hacer un Make Up Natural porque no sé por qué weones, vamos a adivinar el por qué siempre que hago un Make Up o hago un look de algo que por lo general no hago les gusta más de lo que generalmente hago así que chinganme su papá así que les voy a enseñar un look que hice en Instagram que les gustó bastante que estaban diciendo de wow, ¿cómo te hiciste eso? y te hiciste la ceja recta y como te estoy experimentando déjenme ser así que el día de hoy les voy a enseñar a verse Natural Beauty ok, lo primero que vamos a ocupar es limpiar nuestro rostro como Natural Beauty que ahora soy he entendido que lo principal es limpiarme la cara así que es lo primero que vamos a hacer, ok esto es, me acabo de despertar, Juan primero vamos a lavarnos la carita antes de empezar con todo el Make Up porque he notado que cuando quieres un maquillaje como que natural si quieres como que mucha cobertura no importa mucho bueno, sí importa pues pero no tanto a que si te exfolias si te hidratas la piel, etc vamos a usar una base que no tiene mucha cobertura entonces ocupas toda la ayuda posible porque las dos sabemos que tu cara tiene más granos que un pozol entonces vamos a primero a lavar nuestra carita yo voy a usar pues el jabón que ya conocen este es el jabón de ácido salicílico de Costrux y este bebé pueden encontrar en Mako que es este cosméticos y maquillaje coreano y voy a empezar a limpiarme el rostro con la Foreo Luna Mini 2 para empezar se llama LUUUUUNA como yo y mi egocentrismo me lo requiere, vaya pero cualquier limpiador, jabón, etc que ustedes usen funciona el punto o la ventaja que yo le veo a esto es que tiene como las estas cerditas de silicón y esto es algo primordial para mi makeup natural yo no tengo la piel seca pero amigas granosas del mundo no me dejarán mentir cuando tienes acné te quedan como muchos pellejitos de granos secos son asquerosos, lo sé pero esta cosa este tipo de aparatos como es la Foreo como tiene estas cositas te quita como esa piel muerta sin lastimarte no es cepillo es pues silicón se siente bastante suavecito en tu piel entonces lo que hago es ponerle jaboncito van a agarrar su jaboncito todos en casa ahora me siento como que instructora de aeróbicos se van a mojar la carita con un poco de agua y vamos a comenzar a limpiar la carita les digo esto es esencial para que no te quede todo el sebo en el rostro yo en lo particular como tengo la piel grasa cuando uso este tipo de bases que son como que y te hacen ver la piel natural pues tengo un problema de grasa y pues este aparato me ha servido muy bien para limpiar muy bien mi piel como por dentro además que como pulsa se siente muy relajante por la mañana y además te hace cosquillas por si quieres estar de buenas por si te fue muy mal el día de hoy ya que te limpias la cara verás toda la suciedad en esta parte de aquí así es ahora yo ahorita no traía maquillaje porque como mencioné me acabo de despertar pero si traes maquillaje vas a ver toda la porquería aquí y te va a dar bastante asco sin embargo este no es el caso en esta ocasión porque yo soy natural beauty que nos vamos a quitar los residuos de jabón y vamos a lavar nuestro limpiador les digo les recomiendo me gusta mucho el aforeo en ese aspecto porque te limpia muy bien y estas cositas no te lastiman porque son como que se mueven me explico son flexibles pero cualquier cosa que no les matrate la piel porque no sabes no deberías meter ponerte como que un cepillo de dientes o bueno es que yo he visto cepillos como que tienen la textura de un cepillo de dientes no hagas eso vas a lastimar tu carita y todos sabemos que una cara lastimada es falsa oigan si se me ve muy limpio ok esta fue solamente nuestra limpieza de rostro se siente muy a gusto se siente bastante terso y estoy lista ahora ya para el hidratante ahora esto también es super importante ok yo subestimaba mucho el valor de un hidratante porque quien necesita más moist como se dice eso más huea en tu rostro cuando tu rostro ya es como una bola de cebo yo por ejemplo pero he estado usando este de Holika Holika que es Aloe 99% es este seguramente lo han visto por la forma y así este igual lo pueden conseguir en Mako que me gusta muchísimo muchísimo porque no te deja la cara pegajosa es como que se absorbe super fácil y se siente super super fresco en el rostro y bueno esto es muy necesario para todas las chavitas natural porque me siento Yuya todas las guapuritas que me están viendo se van a poner muy bien el hidratante de la parte de su frente y arrastrando hacia toda 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 su carita perdón disculpen fue un glitch ok pero si me gusta mucho porque se absorbe bastante fácil huele rico y te deja la piel suave esto es ideal de nuevo porque cuando te pongas una base especialmente si eres chica de piel grasa por lo general te vas más a bases bastante secas o como muy mate al menos yo eso hago entonces con el tiempo tú piensas que ah pues mi piel jamás se va a resecar porque es una bola de grasa pero así sucede ahora yo intenté hacer lo más natural beauty en este video pero me es imposible porque no tengo ceja parezco un alien no sé que parezco pero algo parezco y no se ve bien así que como ven tengo el microblading hecho y parece una ceja o sea si relleno esto si parece una ceja pero en esta ocasión vamos a hacernos las cejas rectas de niña kpop que hace tiktoks de secuestrar a sus chinos así que vamos a taparlas vamos a tapar el microblading corrector como chica natural kawaii y natural beauty ni siquiera me lavo los dientes así de natural soy y obviamente soy mejor que todas las morras que se maquillen porque todo mundo sabe que si me pongo dos kilos de maquillaje es mejor que ponerme solo un kilo mientras parezca que no me puse nada sigo siendo natural voy a usar este que es de NYX y es el HD Studio Photogenic Concealer es en el tono 04 que siento que es como muy parecido a los toros más claros de mi piel entonces pues este me sirve para taparla sin que necesariamente quede muy claro ven porque algunas de ustedes queens verdad me preguntan de ay Luna ¿por qué te lo vas a estar tapando? pero es que dude ¿sabes la hermosa ventaja que es tener lo mejor de ambos mundos? me veo sin ceja ok o sea lo mejor de ambos mundos en el aspecto de que no tengo pelo pero si quisiera tenerlo simplemente relleno lo que ya está dibujado y cuando no quiero me los tapo con corrector hueón porque no es pelo de verdad es pintura creo microblé es blading así se llama ¿no? la pintura y vean goodbye ceja y todo mundo sabe que como natural beauty las natural beauties solo usan sus deditos para aplicarse el make up entonces vean esto no les trae recuerdos bienvenido doctor lo primero que voy a hacer sorpresivamente es la ceja ahora el producto que he estado usando para la ceja pues como se me dieron cuenta ya pues me teñí el cabello es como entre castaño ligeramente cobrizo podía haberlo hecho más cobrizo pero la verdad es que ya falta muy poco para terminar el diplomado y prefiero ir aclarando mi cabello poco a poco para volver a arruinármelo tenerlo blanco el producto que he estado usando últimamente es este lápiz de Jordana que se llama el favo brow y es en el tono midnight brown en el número 6 amo esta wea es que es hermosa es como que de hecho le voy a sacar puntas ok a alguien más se le pierden los sacapuntas como que diario es como que siempre se supone que siempre tengo uno se supone que siempre compro uno pero siempre se me pierden como que en la infinidad del lego de Nick Jonas ya que está bien puntiagudo y esto es súper necesario weón me hago una uniceja tenemos que hacer bien la uniceja recuerden todo lo que aprendieron en los comics de Wings de cómo dibujar personajes en donde así es como que así como que sí pues eso estoy haciendo voy a hacer una línea recta weón para que quede así porque la neta única desventaja del microblading si yo alcanzo a ver el microblading me confundo y luego tengo una ceja recta y luego con cola y no entonces vamos a hacernos dos líneas completamente rectas este es un truco que vi de Instagram claramente lo hacen para verse ridículos como yo por ejemplo pero sí funciona o sea pues obviamente digo si pones como que una línea guía a través de tu rostro pues claro que sí va a funcionar y ahora solamente relleno pues hasta aquí como hasta donde debería ser la ceja o sea esto sí es natural y ahora weón con mi esponja sin nada solamente borro como lo de en medio esto es un borrador va ay no es que me veo súper preocupada no sé por qué les gustó tanto ese maldito look esa maldita foto porque yo vi esa foto y dije wow me veo súper preocupada pero quería subir algo ese día así que la subí le puse un lindo filtro para que todo se viera más cute y dije sí esto es suficiente creo pues sí fue suficiente gracias como les digo usen su esponja húmeda como borrador ahora weón lo que hago es que con el lápiz bien puntiagudo comienzo a hacer no pelitos necesariamente porque eso lo haré con otro lápiz como los pelitos más detallados pero si empiezo a formar como si hubiera como para que no se vea tan recto vaya para que sea un poco más peludito les digo no es necesario que sean pelitos de verdad o muy delgados solamente que parezca que no está tan rayado ¿me explico? y ahora que tenemos esto voy a limpiarme con corrector la parte de aquí abajo en cualquier parte en la que se pueda ver la parte de mi microblading y así y volver pues ya tengo las cejas hechas y como pudieron darse cuenta fue un procedimiento bastante natural y para nada falso no es como que ocupé cinco productos nada más para mi pinche ceja es ahí cuando cargamos el sexto producto para verlos muy naturales varios de ustedes me dieron este light hack y yo les creí y aún no lo masterizo pero lo voy a hacer de todas formas porque eso fue lo que hice en esa foto este es el plumín delineador mate de bisú que este ya lo tenía en negro y en turquesa porque pues son delineadores pero este sirve muy bien weón para hacerte pelitos en la ceja yo no voy a hacer como que esas cejas pelo por pelo porque pues ya las rellené pero me gusta agregar algunas guantas especialmente al inicio para que parezca el secreto es no poner demasiada fuerza solo poner algunas otro secreto es el libro el secreto el cual te ayuda a recibir cosas por el mundo y el universo siento que toda la gente que usa como que maquillaje natural creen esas madres así de que si lo dices al universo se hace real así como la ceja que te estás dibujando se hace real y nada falsa ahora esto hace que la ceja en sí se ve un poco más oscura y un poco más dibujada pero tengan en cuenta que yo no tengo pelo a ustedes no se les va a ver tan obvio que no es de verdad el pelo ahí les va el secreto aquí es hacer presión desde el inicio e irlo quitando mientras subes otra cosa es que si yo me las hago como todos los palitos hacia arriba se me ve súper fake porque mi ceja no se peina entonces como que la naturaleza se da cuenta la pachamama se da cuenta y no se ve normal entonces voy haciéndolos ligeramente hacia un lado hasta que llegue a la punta y pues vean cejas listas ahora lo que sigue es ponernos la base también me podría no vamos a ponernos primero las sombras porque no sé por qué les gustó tanto ese look insisto improvisé weón para delimitar vaya mis cejas utilicé el my bff matte concealer de amor us porque se seca súper súper rápido y queda seco duro que es lo que quieres en la zona de las cejas sabes que quede bien práctico pero en la zona de las sombras pues yo quiero que esté cremosito así que voy a usar este matte cover up stick de italia deluxe creo que la mayoría de las cosas que estoy usando aquí son como que bastante en el rango económico así que probablemente use eso a mi favor en el thumbnail o en el título para tener más vistas y gastar dinero en más cosas naturales porque así funciona la naturaleza capitalismo vamos a ponernos esto es ligeramente amarillo pero no sé siento que me agrada me ha agradado últimamente usar tonos más cálidos porque como mi cabello es como entre café y cobrizo siento que se ve más cute como que oh cálida y cute y bronceada estoy usando bronzer vean que turbio vamos a untarlo bien en nuestro rostro y este les digo los que son en barra los correctores en barra sirven muy chido para que se te pegue en la sombra chido al ojo porque queda cremoso no quieres usar uno de esos correctores que se sequen súper rápido porque luego no vas a poder mover la sombra simplemente no vas a poder ahora para este make up utilicé la paleta zodiac de BH Cosmetics pero realmente cualquier paleta que tengan le sirva porque como vamos a ser chicas naturales vamos a usar los tonos como cafés cobrizos cafés naranjones y un poco del morado pero solo un poco en la parte de abajo porque no queremos vernos como un payaso por lo regular cuando haces un make up natural tu prioridad tiene que ser la aprobación masculina tiene que ser lo suficientemente visible que traes maquillaje para otras morras pero no para el cerebro promedio de un hombre que piensa de que oh me encantan las mujeres y maquillaje es como que 5 kilos de maquillaje pero son nude por lo tanto no eres falsa como tres chicas ahora que tenemos el corrector puesto esto va a ser súper como que difuminadito así que ni te molestes en que te salga bien lo primero que vamos a usar es el café más oscurito de aquí que es este pero vamos a poner en el puro borde de nuestro oclayo de tal forma que ni siquiera se vea ni tenga mucha relevancia en lo que estamos haciendo porque pues ese es el punto del make up natural que ni siquiera importa no sé de qué solamente te ves más despierta y así ahora que tienen esto que se ve muy natural vamos a poner el mismo tono que va a ser como lo más más oscuro en la parte de acá afuera hacia toquecitos para que está difuminando de manera más cute y elegante y clásico y también en esta parte de aquí el punto es verlo más natural es que el tono de piel de arena grande ahora vamos a usar el siguiente tono que es este como naranja y vamos a ponerlo en todo lo que resta para difuminar este tono ariana grande precisamente ya pasando la cuenca ahora vamos a poner el tono de ariana grande cuando está en victorius para esto voy a usar una brocha más fluffy más esponjosa y voy a usar este tono de aquí que les digo es color ariana grande real y vamos a difuminar el punto es que quede todo bien bien difuminado para que nada se vea bien porque no nos gustan las líneas muy precisas excepto en la ceja ahí si se ve natural ya que tenemos algo así es decir como que un halo pero sin el brillo aún vamos a seguir difuminando hasta que se nos vaya a caer la mano esto que están viendo aquí weón es la mayor cantidad posible que puedes usar como morrita natural ahora voy a usar el tono escorpio que es este como bronce y con una brochita plana lo voy a aplicar justo en el centro y lo difuminamos ahora que tenemos esto weón en la parte de abajo nos vamos a poner un poco atrevida un poco mala onda un poco falsa con una brocha más corta voy a tomar el tono morado que está aquí que es el tono de Leo que es como entre morado fuchsia está súper bonito y lo voy a poner aquí en la parte de abajo les digo es algo muy atrevido para todas las nenas góticas para todas las nenas porque mala onda y lo puedes comenzar a difuminar un poco ok voy a hacer lo mismo del otro ojo y regresaré ok ahora que tenemos nuestro make up de ojos naturales listos vamos a ponernos la base pero claro todo mundo sabe que antes de ponerte la base te tienes que poner corrector voy a usar de nuevo el corrector amarillo que tengo porque puedo y para cubrir algunos de los granitos porque no hay nada más natural que el corrector debajo de la base base no baje todo mundo sabe que si te quieres ver natural tienes que poner toda la falsedad debajo de la base de baja cobertura para que se te haya la piel perfecta y ahora si vamos con la base de maquillaje en esta ocasión voy a utilizar esta BB cream de Rimmel London 9 en 1 es en el tono medio porque soy prieta y no hay nada natural en verse más blanca de lo que era no ser agarré la base y lo vamos a poner ahora esta tiene una cobertura muy ligera realmente entonces a ver como que ay no me arreglé sabes así desperté pues tengo la piel perfecta que puedo decir o al menos eso parecería si no fuera porque tengo granos es como de weón ay no captan esa gente que cuando usas maquillaje como muy cargado te dicen tienes granos porque usas mucho maquillaje pero al mismo tiempo es como de si no uso mucho maquillaje gente como tú va a poder ver mis granos y como puedes ver no se puede encallar la bocota verdad en fin ahora esta me gusta porque tiene un subtono ligeramente rosa igual me hace ver viva y natural y como de que si como bien quien se desvuelo por 12 horas yo no nosotros las chavas naturales dormimos mínimo 10 horas así de huevón mínimo 10 horas y tomamos 5 litros de agua a ti a día para no deshidratarnos no vaya a ser que nuestro hermoso rostro 100% natural no se vea hidratado no es como que nos echamos 5 cosas para que se vea bonita la piel en fin naturales ahora que tenemos esto vamos a hacernos algo de blush ponernos blush no se hablar perdonen y para esto voy a utilizar mi blush es el candy blush de Sanijé siempre lo uso hueón pero pues me lo quiero acabar así que aquí está y fíjense bien lo que vamos a hacer para que sea muy natural vamos a ponerle un montón solamente para golpearlo en nuestro espejo y que se le caiga todo y que no tenga ningún sentido que gastamos todo ese montón de polvo si igual la vamos a hacer así se va a ir nos vamos a poner primero que nada vamos a sonreír y justo aquí donde somos muy felices por ser naturales vamos a poner natural ojo aquí ser natural se trata de todo con moderación excepto el blush porque por alguna razón eso es muy natural traer la cara roja y nos vamos a poner un poco en la naricita ahora vamos a usar bronzer el bronzer que he estado usando y que me ha gustado bastante es este de PX Look lo tengo desde hace algunos meses pero no lo no lo estaba usando tanto creo que solo lo había usado como que 3 veces y lo revive y me gusta mucho vamos a agarrar nuestra brocha y le vamos a poner bronzer le vamos a sonreír de nuevo que es aquí es donde debe irte contarnos para que siempre te veas feliz aunque odies todo el mundo jaja saludos también nos vamos a poner aquí abajo porque aunque somos naturales verdad las papadas no existen en un mundo natural eso es antinatural natural queen como los naturales también por acá por alguna razón tenemos que hacer nuestra frente se va más delgada aunque eso no tiene mucho pinche sentido para la proporción y también un poco en la nariz aunque ni me lo sé poner el contorno de nariz vamos a ver que pasa muy bien ahora algo esencial es el iluminador porque si no te ves grasosa realmente eres natural recuerdas todo eso que hiciste en un inicio cuando te lavaste la cara te esfoliaste te pusiste hidratante deja todo eso de lado porque ahora te tienes que ver grasiente otra vez pero de manera falsa pero de alguna forma es natural porque no eres falsa vamos a agarrar algún iluminador que tengas yo voy a usar el iluminador dorado de la paleta floral bloom de beauty creations y una brochita de estas como de escobita y nos vamos a poner un montón ¿ves eso? eso es un brillo natural ¿qué te acabas de poner de un producto comprado en la tienda? también nos voy a poner un poco acá por la parte de la ceja y este mismo tono weón lo vamos a poner en nuestro oclayo justo en el lagrimal para que sea más natural y como que todo en armonía no sé por qué hice eso disculpen es mi ambiente natural y ahora nos vamos a poner algún labial en esta ocasión no mentira olviden todo primero vamos a hacernos las pestañas vamos a enchinar nuestras hermosas pestañas que obviamente son muy largas y para nada las tengo cortitas y voy a usar la máscara de pestañas que ustedes me recomendaron que es de by apple que es la de extracto de mamé y es esta bebé y la neta si me las levanta digo yo no tengo nada de pestaña miren hace lo imposible hace lo más que puede ok no sé por qué estoy haciendo esto como yo si yo fuera un personaje o sea de que empecé como que normal y ahora estoy fingiendo que soy otra persona a la cual llamaré Cristina no es como el nombre de alguien muy molesto vamos a poner en la parte de abajo también pero con mucho cuidado de no manchar nada no voy a hacer que se note que nos pintamos las pestañas somos naturales si te manchas con la máscara de pestañas es como manchar tu inocente y pura alma siento que todas las morras que son así de naturales son directioners no sé por qué siento que es look de directioners no de kpop porque si fuera de kpop no tenía tanta sombra las cejas sí son de kpop pero si este look es como de fan de one direction de que todavía piensas que van a volver cuando es obvio que no ok ahora sí labiales voy a utilizar este labial de beauty creations que es el longwear matte lip gloss pero bueno como es un labial matte después de ponérmelo me voy a poner un gloss de verdad como que un gloss para verme más natural beauty cebosita brillosita este es el tono 2 que se llama chocolate como un nude ligeramente cafecito como terracota mucho más molesta con esta ceja yo sé que ustedes piensan que si tengo la ceja así me veo enojada pero vean esto y ahora me voy a poner un gloss es un gloss de la rizzi cosmetics en el tono vibe es como un gloss tiene tantito color más como clarito como me puse esto abajo pues se va como que nivelar ahora me voy a quitar esta wea porque no es natural si fuera una hoja con una rama o algo así sería natural pero no lo es así que ya no sirve ahora vamos a acomodarnos el cabello de forma muy natural yo en esa foto como soy muy natural me tuve que primero esponjar el cabello luego ponerme o sea esponjarla con un cepillo que tengo que secadora y luego esponjarlo con un montón de shampoo en seco y luego hacerle así con mi cepillo y luego desbaratarlo un poco y luego bueno con la rizadora plancha que tengo hacerme un poco de ondas porque eso es muy natural usar 5 herramientas distintas es natural pero vamos a improvisar un poco si tú ya tienes el cabello ondulado pues ya lo hiciste yo ahorita lo tengo ligeramente ondulado porque me bañé e inmediatamente me acosté entonces se me hizo un poco como que y ahora solo tienes que esponjarlo y hacerlo hacia atrás de esta forma ya es natural beauty y aquí está el make up completamente listo recreado muy natural muy cute mi nuevo look nuevo año nueva crisis existencial nuevo look y recuerda que entre más despeinada te veas de manera falsa más natural y más cute este es el look completo este es el look final espero que les haya gustado si es así pues recreenlo etiquétenmelo en instagram natural beauty chuki sigo sintiendo que me parezco a chuki pues con esta cara pero con esta cara quien no he aquí en mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas deberían si es que a ustedes les interesa ser chicas naturales chicas cute que son mejores que otras chicas porque no traen maquillaje tan visible como otras si es muy visible ok comenten acá abajo que les pareció les fue útil de algo les gustó obviamente que les gusta siempre que no me parezco a mí como normalmente me veo les gusta y lo tomo como ofensa eso sería todo por el video de hoy adiós